Está grande la güey. Y si nos está mirando. Sabe que estamos aquí por otra quieta. Según ella, estamos envenadas. Mire, agarré a su tía. Se vino a acampar y no avisó. ¿Era? No la invitamos, se vino. Por si se preguntaba, no está su tía. Está acampando en el río. Mira, no se ve, plebes. La estoy enfocando porque no me puedo arrimar. No me puedo arrimar porque era. Espérate, espérate. Dele. Dele. Espérate, espérate. No, no se mueve. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va su tía. Sorry, it's so shaky, but I'm trying to focus it. No se vaya a venir corriendo polis. No se vaya a venir corriendo polis. Mira, mira. Ya estoy para aquel lado. Ahí está la colida todavía. Y ya valió. Agarra, agarra, agarra. Se metió al agua, mira. Oh, se sonbutió, mira. Se sonbutió. ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Se voló. Yo no miro, ¿eh? ¿Por qué brincas, polis? Hijos de la bregada Oye, ¿por dónde salió?